Vamos a la cajuela, pero miren qué bonitas cosas. Cazuelas. Cazuelas. Compramos la salsita de cacahuate. A ver, 30 pesos, marca Callaviña. No, son muy buenos. Ándale, ¿hay una panadería por ahí? No. Ábrele, amor, ábrele. Ya, también hoy lo lograste. Cierrala, cierrala. Gracias. Buenos días a todos. Esta mañana tenemos que hacer un poco de compra. Y vamos a ver qué va a pasar. Hola, buenos días. Hoy el sol se tarda un poco para calentar nuestro corazón. Hay un poco de tráfico aquí cerca del pueblo. Limpio de primera mañana. Buenos días. Buenos días. Compramos la salsita de cacahuate. Ándale, el dinerito. Muchas gracias, señor. Es demasiado temprano. No, hay que esperar. Nada, amor. Regresamos después. A ver qué doble. También aquí se hacen tamales, la verdad. Se podía comprar algo. Pásale, adventure. Vámonos, ayudo del papi. Ya lo logramos. ¿Dónde te vas, amor? Estamos para adelante. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí hay el mercadito. Uy, es miércoles. Ándale, por eso estaba cerrado. A ver, amor. ¿Hay mercado? Aquí hay aguacate. Me había olvidado. El miércoles siempre hay mercado aquí. A ver, tenemos que comprar cosas entonces. El bolillo primero de todo. Y después, vamos a comprar pepino, zanahoria, plátano, un poco de cilantro, puede ser. Aquí hay mango. Hay mucha calidad. Vale. Estas cosas, la verdad, que hay. Hay muchos colores. Siempre me sorprendo de todo eso. Anda, de los colores son increíbles. Y aquí le ponen pan. Aquí hay comida otra vez. Está empezando a cocinar aquí. Aquí hay un poco de todo. Las cosas para cabello. ¿Estás seguro? Sí, amor. Sí, está abierto. Vámonos a comprar los bolillos. De buena onda, de primera mañana. Ándale, pues. Aquí llegamos. Ahora hay bolillos, ¿verdad, amor? Sí. Aquí la gente espera. Buenos días a todos. Buenos días. Y esperamos un poco. ¿Te gustan, amor, los dulces? Sí. ¿Qué hacen aquí? Sabroso, ¿verdad? Sí. Sí. Ándale. Seis bolillos, por favor. Sí. Hoy tengo la bolsa rosa. Gracias. Ya compramos los bolillos con mi bolsita rosa. Ya el sol empieza a llegar. Hay un poco más calor. Un poco de tráfico por la mañana. Se dice en español. Bueno, una barrota empieza a abrir. Ya casi estamos. Bien para comprar las cosas. Ándale, un poco de manga. Manga en el corazón. Buenos días. ¿Cuánto le da de zanahoria? A 10 de fila. Ah. ¿Me da un kilo, por favor? Sí. Gracias. También un kilo de pepino, por favor. Es temprano, ¿verdad? Un poquito. Me había olvidado que había mercado esa mañana. Sí, todos los 10 a la 6. Vamos a pagar aquí. Pero te doy el dinero. Estoy montando. Para pesar las cosas. Pesando la báscula, amor. Sí. A ver, muy preciso. Ya sabe, no necesita la báscula, la verdad. Ándale. Dale. Gracias. Muchas gracias. Ándale, mi suelo por el mercado. Ok, vamos adelante. Buenos días. Bueno, buenos días. Entonces, a ver. ¿A cuánto está el plátano, disculpe? A 14. ¿A 14, hijo? Sí. Bueno, quiero... ¿Me da 2 kilos, por favor? Gracias. Tiene la báscula profesional electrónica, mira. Ah, se lo dijo, sería... 26. Ok, ahora te lo doy. Aquí va a llegar el cambio. Muchas gracias. Bueno, aquí llegamos, amor. Vamos a preguntar. Buenos días. ¿Quién le regresó, por favor? ¿A cuánto le da? A 5, 4. Ay, la florcita, mira. Qué bonita, la verdad. Qué regalo que me hace. La de la lisa. Mira qué flores. A lo hiciera, de verdad. Buenos días. ¿Cuánto está el mango, disculpe? ¿Cuánto está? A 20 pesos, pido. Muchas gracias. Aquí hay aguacate. Entonces, regresando. Ándale. Ah, atrás aquí. Ándale, gracias. Ya se puede estar ahí. Ya no hay problema. La gente no lo compra, de recasión, ¿verdad? Bueno, creo que está bueno también eso. Es para comer con los frijoles, la verdad. Para ver. 30 pesos, marca Catalina. No, está muy bueno. No. Vista para comer, para los niños está bien. Me encanta. Está bueno. Mide mozano sal. Muy bueno. Ándale, vea que bonito. Bueno, a ese camón creo que le falta algo. A ver si van a entender qué falta. La verdad no sé. No sé si se ve. Es muy pequeño. Vamos a ver adelante. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué falta? No se entiende. Como se dice aquí en México, habaneros picas dos veces. Acuérdense en esta palabra si van a llegar en México porque habanero picas dos veces. Flor en la ciudad. Colibrí en la ciudad. Mucho tráfico la verdad. Bueno. ¿Por qué está mal de momento? Ándale, tamales. Aquí venden cosas por auto. Bajería. Amortigadores. Un poco de todo. Tacos, tacos, tacos. Ándale. Esperando para cruzar la calle. Aquí comen. Y aquí está el Walmart. Tomamos un, ¿cómo se dice? Carrillo. Bueno, se lo hemos preguntado ayer, señor. Eso se llama carrito. Llegamos al Walmart. Llegamos al Walmart. Ahora tenemos que ir a comprar el café. Seguimos adelante. Bueno, quiero comprar café soluble. Tengo que comprar café. Voy a comprar café soluble. Diego, un italiano es que compra café soluble. ¿Cómo puede ser? Sí, lo sé, no son buenas cosas. Café soluble es un italiano. No está bien. Así es. Hay que aceptarlo. A veces también tomo café bueno. Oís, vamos a comprar soluble. Aquí está. Ándale. Los portales. Esperamos y pagamos. Ese está bueno. Chile relleno, sí. Eso sí me sentó. Ándale. Ándale, aquí hay café para todo. Café, chocolate. Un poco de todo, la verdad. Mira qué bonito es. Aquí hay pan dulce. Eso sí está rico. ¿Siempre aquí está? En Pensilvania. Ándale, ¿hay una panadería por ahí? No. Pero aquí pasa diario. ¿Pero desde qué hora más o menos? Yo empiezo a vender a las 5 de la mañana. Oh, ándale. Entonces el día de los dulces, porque yo tengo el día de los dulces, me vengo por aquí a comer el dulce. ¿Es chile? Sí. Ah, interesante. ¿Para qué lo usas? Para el mol de dioya. ¿Para? Para el mol de dioya. Los ricoles. Ándale. ¿Qué es esto? No, bien. Ok, ya. Ya es otro día, la verdad. Tengo un pequeño problema. Se rompió la cazuela. El nombre me lo ha dicho ahora a la señora. Aquí está la fruta. Sí, se rompió. No hay nada que hacer. Entonces voy al mercado a comprarme una nueva. Entonces ahora vamos al mercado a comprar una cazuela nueva. Hay mucho sol. La verdad, el calor está bien. Es un día perfecto para irse al mercado. Para disfrutar de esto lindo México. Aquí siempre se pone la fruta. Ya entramos al mercado. Buscando la cazuela. Hola, ¿cómo está? Bueno, aquí no está. No la encontro. No está aquí. No. Entonces vamos a ver si hay otro sitio donde podemos encontrarla. Aquí hay comida japonesa. Eso no lo sabía. Ándale. Japonés. Qué bueno. Señora, disculpe. ¿A cuánto le da la salsa? A 17. A 17. Gracias. Vamos a ver si está por aquí la cazuela. Pero no la encontro. No sé. Estoy buscando cazuela de barro. A veces la venden aquí ya. ¿Dónde la pueden encontrar? Ahí está la de barro. Está aquí en la esquina. Ah, la esquina por afuera. Ahí la mechuga. Ahí está la de barro. Entonces voy a ver. Afuera. Creía que era adentro. Aquí es una de autobuses. Y en la esquina. Gracias. Entonces ya tenemos las informaciones para comprar la cazuela de barro. Y bueno, aquí tampoco no hay. Pues vamos a seguir las informaciones que me ha dado nuestro amigo. Siempre se hace ese amigo aquí en México. En todo lado. Sí, sí, sí. A ver, ¿dónde está? Creo que está aquí por la izquierda. A ver, es afuera. Disculpe, ¿dónde se compra la cajuela de barro? No sabía decirlo. Ándale. Pero ahora no creo. No, es que siempre me paso por aquí. Bueno, muchas veces he creído o que no llegaban las cosas. Y después la vida me sorprendió. Pero estas veces no me está sorprendiendo. No se encuentra. Tampoco hay tienda. Ándale, no hay, no hay. Cabo tampoco. Eso está. Ah, no, pero mira, aquí hay. Además tengo que encontrar la entrada. Sí, sí. Vamos adentro a ver. Salimos a la carrera. Y entonces aquí es el lugar. Miramos cuántas cosas hay. La verdad es muy lindo. Esa es una tienda. ¿Dónde vende ropa mexicana? Ándale. Bueno, nosotros buscamos la cajuela, pero miren qué bonitas cosas. Ándale, sí, sí. Es muy bonito. Cazuelas. Cazuela. ¿No la tiene? Por el momento cazuelas no tengo. Ándale, es muy linda esta tienda. Muchas gracias. No sabía que había. ¿Puedo hacer un video? Sí, sí, adelante. No sabía que había. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.